El censo de la casa 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 Bueno, hoy, precisamente, es el censo que hacen cada 10 años o sea que nadie puede salir de las casas lo que ven aquí, todo en esta plaza son turistas o sea que... bienvenidos al Perú Pero ustedes se acuerdan como era nuestro viaje de antes que no teníamos nada, pero ahora, mira, tenemos hasta teléfono celular en Lima Telefono celular Interno Cámara digital Lo más importante Cocosete Vamos a ir al parque de la muralla ¡Qué bello! Se ven las palomas ¡Bellísima! ¡Se tomó! ¡Se inyectó! Tremenda vista ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué bello! Estas son como las vistas en... En Sudáfrica En Sudáfrica Te acuerdas de los acantilados El Atlántico El Atlántico El Atlántico Hubiera estado más lindo Sin las nubes, pues Porque ahí se ve sola ahí atrás Pero... ¡Cá, ya, ya! ¡Qué bello! ¿Qué bello! ¡Qué bello! No, ya. ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Gracias!